El Ministerio de Educación El Ministerio de Educación Estos uniformes sustituyeron en el 2017 los compuestos por el pantalón color khaki y la camisa azul Cabe destacar que con los colores distribuidos como están, cuando suben actos inadecuados por estudiantes Es fácil distinguir de qué regional es pero ahora será más difícil para una mejor protección de los derechos de los de los estudiantes Gracias por seguirnos bendiciones Para este 27 de febrero Ismael tiene programado salir a las calles con varias serpientes en su cuerpo Así como cacatas, cienpies, lucias y otros arácnidos Pero aún no se sabe si este podrá cumplir su hazaña Ya que hace solo una semana fue herido en una de sus piernas en una propiedad privada Cuando buscaba una cacata más grande que la que hoy posee El 27 yo quiero salir yendo con todos los animales que aparezcan en los montes Voy a salir con todos ellos Nato Mayor